El espectáculo de caridad para todo el Perú y América Y aquí está tu grupo Juan Bar Perú, Perú, Perú La potencia musical en la voz de Cristian Necho No me dejas hablar con nadie Tú siempre muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú Oye chiquita Eres celosa, celosita ¿Por qué serás así? ¿Por qué? Y yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres? ¿Quién irán con esas palmas? Estás con tus celos ¿Algún día me cansaré? Escuchaste, escuchaste Y sabes que los celos son malos Te hacen pelear Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú ¡Cantamos fuerte! Celosa, celosa, celosa eres tú ¡Tú lácteos! Cosas con los celos Vitaministas Tx Encuentro Allá hay un nuevo a Texas 1 Y se agarró Palmas, palmas, palmas arriba Brazos, brazos, brazos arriba Palmas, palmas, palmas arriba Mueve la cadera, cadera, cadera Mueve la cintura, cintura, cintura Mueve la cadera, cadera, cadera Mueve la cadera, cadera, cadera Dices que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tu fuiste mala conmigo Si, por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tu fuiste mala conmigo si Por eso ya no te quiero Promotora, limpa, internacional Lo malo no se recuerda amor Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tu fuiste mala conmigo si Por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor Lo malo no se recuerda amor Lo malo hay que olvidarlo Tu fuiste mala conmigo si Por eso ya no te quiero ¡Dios! ¡Ay, para hermano! ¿Y dónde está? ¡Ay de Juan... Y todos nuestros amigos de Matrigal ¡Todo el cañón del Volca! ¡Y como decimos! ¡Chicas, chicas una boya! Canciones, éxitos que siempre estarán en tu corazón Y este es tu mundo Guamá, Perú, Perú La potencia musical Ojos de fuego y poquita de caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor, mujer como tu amor Llegaría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todo suspira por ti Y siento celos cuando te ríes con él Basta ya, amor, no resisto esta ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía ¿Y dónde está la gente bonita de Cusco? Los amigos de Apulima Andra Guayas Avancay Ayacucho Están tomando, están tomando esta noche Solo decimos Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Toma tu cerveza, toma Y la chica, chica, solteras Y la chica, chica, solteras Y la chica, chica, solteras Cantamos Ojos de fuego y poquita de caramelo Cuando caminas siento yo desfallecer Ay, 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 amor, mujer como tu amor Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todo suspira por ti Y siento celos cuando te ríes con él Basta ya, amor, no resisto esta ansiedad Otra vez Tenta que te pueda amar Serás mía, siempre mía Basta ya, amor No resistes esta ansiedad Tenta que te pueda amar Serás mía, siempre mía Basta ya, amor No resisto esta ansiedad Tenta que te pueda amar Serás mía, siempre mía Y ahora Que baila mi gente bonita de Moquegua Los amigos de Tacna La gente ha leído Se siente, se siente Así, 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 así ¡Vueltecita, vueltecita! Y nos vamos a Puerto Marronado Masuto Wey, Petwey Delta 1 Delta 2 Laberinto Y tuve la gente bonita que está brindando En ese bonito espectáculo ¿Y dónde está la mancha más alegre? Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Chicas, chicas, una huya ¡Mamira! 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 Amén.